Una buena educación es y será siempre fundamental e importante para un mejor futuro. Dedicar el tiempo a buscar nuevas formas y estrategias de enseñanza es una labor que genera logros trascendentales. La Cooperativa de Servicios Múltiples es una sociedad creada en 1991 y que a lo largo de estos 21 años ha trabajado para buscar mejorar el mundo académico y porque consideran a nuestro rector Enrique Bedoya Sánchez como un forjador de la educación le brindaron un merecido reconocimiento. Realmente me siento muy emocionado que en esta oportunidad el movimiento cooperativista del Perú a través de la Cooperativa de Servicios Múltiples Inca Garcilaso de la Vega me haya distinguido con este premio que es muy singular. Lo que me hace pues y me obliga a comprometerme cada vez a trabajar con mayor ahínco y fuerza en esta noble misión que es la de educar. Durante una ceremonia en el Congreso de la República, el también primer vicerrector de la Asamblea Nacional de Rectores fue homenajeado junto a otras autoridades de diferentes casas de estudios que al igual que él, buscan mejorar la calidad de educación para nuestro país. Cooperar y otra cosa es colaborar. Y yo he practicado siempre la cooperación, pero fundamentalmente la colaboración. La Universidad es la que ha sido también reconocida en esta oportunidad por el apoyo que también dio nuestra Universidad al movimiento cooperativista que se desarrolló en Lima, en Perú. Sí, normalmente estamos muy presentes en todos estos eventos. Para lograr un buen desempeño en las labores como sociedad, es importante trabajar en equipo y buscar un mismo objetivo. El concepto nos viene a plantear que el éxito en el futuro para acomodar la economía de los pueblos tiene que ser una economía social con estas características de integración y dentro de la diversidad encontrar una unidad. Porque no debemos olvidar que nuestra casa de estudios es dirigida por prestigiosos profesionales que día a día buscan que contemos con mejores oportunidades de educación. Desde aquí felicitamos a nuestro rector por el merecido reconocimiento que hace también de nuestra universidad un mejor lugar de educación.